Hoy empezamos con la sección contestando al sexplorador. Hola sexploradores, como siempre leo todos vuestros comentarios y hoy aprovecharé para contestar una pregunta que me realiza Uriel Yamid desde Colombia. Nos cuenta que él es un hombre casado al que le gustan mucho las mujeres exuberantes y se excita tanto con ellas como cuando ve a un travesti. Su duda es si por ello es gay. Los travestis suelen ser hombres que sienten la necesidad de expresar su feminidad a través de su vestimenta. A menudo consideran que su rol masculino no les permite mostrar su lado femenino y que es a través de la vestimenta donde pueden expresar esta faceta. La mayoría de los hombres travestis se sienten atraídos por mujeres, aunque algunos al identificarse con ellas pueden fantasear o experimentar cómo sería un encuentro erótico con un hombre. Por otro lado, un hombre homosexual es aquel que siente atracción, deseo y enamoramiento por otros hombres, con lo cual parece que no hay muchas dudas sobre tu homosexualidad ya que dices que te gustan las mujeres. Entiendo por ello que los hombres no, con lo que tu orientación del deseo estaría bastante clara. Lo que te atrae, corrígeme si no es así, es la imagen femenina independientemente de sus genitales. Entiendo que lo que te atrae es la mujer que tú ves en el travesti. Si lo que te excitase fuese la idea del pene, habría que diferenciar que excitarse con penes no es lo mismo que la atracción, deseo y enamoramiento por otros hombres. Esta es la pregunta que debes hacerte para despejar tus dudas. Si tu deseo va más por el aspecto físico de mujer que tiene el travesti o por la idea de que es un hombre. En breve os iré contestando a todas las preguntas que me dejéis en los comentarios y no olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Hasta la semana que viene, disfrutad y sed felices. Un día más aquí estoy con vosotros para despejaros las dudas que me habéis ido planteando estos días en los comentarios.